Llegó el momento de los saludos de Tatín, el libro de oro de Tatín. Eso y aquí estamos. Oye, a Brian hay que felicitarlo. Vino a ganarme. Porque logró su sueño. Todos los amiguitos, hagan lo mismo. Busquen su sueño y denle para adelante que ustedes lo van a lograr también. Y trabajen por eso. Oye, Tatín, quiero enviarle un saludo a Doña Vilma Matos Flores. Saludo a Doña Vilma Matos Flores. También saludo a Doña Angie de parte de Linda. Así que no. ¡Uepa! Saludos, Tatín, 30 segundos. Licenciado Carlos Pio Vanetti y su esposa Carmín. A la seguridad de Palma, Mamá Nilda, Mamá Iraida, Bay Junior, de Dean Borges, papá, de Naet, a son de Naet, agente Amaro de Cagua y todos los compañeros de la Liga Eléctrica Policíaca. ¡Cambia, papá! ¿Otro tique también? No, no. Alvier, Esteban, Carla, Michelle, José, Lisandra, Juanita, Joana de la Batida, Yoneika, Carmencita, Correa, Salomón Elías, Odali, Rochelli, Samuel, Gaveira, Héctor Ruiz, Alminda, Maruchali, las muchachas del hogar Crea de San Józ. ¡Sue el tiempo, Tatín! Voy a una pausa, pero vengo ahora con el Open Talent Show que viene buenísimo. Quédate ahí, vengo rápido y vengo por la puerta del dinero. Vengo ya, estamos en vivo, quédate ahí. Ahí está, mira, mira, ahí está, venga, ¡huepa! ¡Huepa!